Si tú me pides amor, el corazón te doy, ahí te llevo, ahí tú en él, y contigo me voy, si tú me pides amor, el corazón te doy, ahí te llevo, ahí tú en él, y contigo me voy, si tú me pides amor, el corazón te doy, ahí te llevo, ahí te llevo, ahí te llevo, rulers, ¡ay! ¡Gracias!